Felicidades por ese campeonato nacional amateur obtenido y sobre todo ganado de punta a punta, liderando de jueves a domingo. Bueno, la verdad es que llevo ya varios meses entrenando duro en casa, ya que estos momentos difíciles me los dieron y bueno, he aprovechado todos estos meses de pandemia para salir al 100% de mis juegos y disfrutar en cancha, que es lo que me gusta. Desde que comencé la semana, desde el jueves, he venido pegando muy sólido la ola, jugué 4 menos el primer día, la verdad es que me sentí muy cómodo aquí en el Caracas Country Club, pero bueno, como tú dices, cuando arrancamos los match play, comienza de cero el torneo, la verdad es que Octavio jugó muy bien, un gran amigo y la verdad es que disfruté muchísimo esta semana aquí en el Caracas Country Club. Has tenido grandes logros a lo largo de tu carrera en el Caracas Country Club, ¿qué lo hace tan especial para ti? Sí, bueno, gané el Abierto de Venezuela en categoría campeonato, la verdad es que este club, como te lo estoy diciendo, es uno de mis favoritos y la verdad es que el campo me encanta, me gusta y bueno, a disfrutar esta noche. ¡Suscríbete al canal!